Naranja, Naranja Naranja, Naranja Naranja, Naranja Naranja, Naranja Naranja Naranja, 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 Naranja Y podemos notar, por alguien que es en los años, que acabó el día. Si te has un tiro defraudado, como yo, es que podés volverse parte importante del movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano te da más, se compromete a vigilar a los demás, a defender nuestros derechos y a diario los hechos decir la verdad. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, movimiento ciudadano.